¿Qué opinan tiene? Nosotros como provincia también lo quisimos trabajar con esa ley en la cual trabajamos algunas organizaciones, inclusive trabajaron algunos sectores aborígenes, pero también como que no nos dan la posibilidad de que nosotros podamos exponer lo que venimos haciendo. Nosotros en la provincia de Formosa justamente tuvimos graves problemas de eso, en lo cual las provincias se destacan por su buen monte. Porque somos una provincia donde lo deben escuchar, hay muchos árboles que en otras provincias ya no hay, y sin embargo en estos últimos tiempos y con la nueva ley que se estaba trabajando, nos pintaron de verde las provincias. O sea, eso también nosotros tomamos como trabajo, denunciamos, está la denuncia, presentamos documentos, presentamos también un post-for de como que dando vuelta a esas cosas, a pesar de todo, puede ser que un 50% bajaron de lo que ellos habían pintado la provincia, pero sí falta, falta muchísimo. En el otro tema también sabemos que no solo pasa por desmontarlo, o sea, antes de que la nueva ley se trabaje en la provincia, ya sacaron permiso de grandes empresas que ya no podían dar vuelta atrás en esos permisos. Entonces como que ellos autorizaron antes de la nueva ley ya una cantidad de hectáreas y quisieron cuatriplicar la cantidad de hectáreas de Chacra dentro de la provincia y quedaba ya un sector muy chiquito. Pero dentro de eso sabemos que la producción, por ejemplo, de soja es una de las producciones que vienen apuntando todas las provincias del norte y creo que Santiago del Estero también tiene, Salta también tiene, Formosa también, Chaco también, y la contaminación y el peligro que trae la contaminación es lo mismo que los mineros, o sea, trae la misma consecuencia. No se nos escapa, hoy justamente él decía que trabajamos mucho sobre el tema minería porque nosotros también queríamos tener conocimiento de lo que estaba pasando en Catamarca y las consecuencias son similares a la siembra transgénica, a la siembra de soja. Y venimos trabajando, creo que en todas las provincias, ustedes también en Santiago del Estero, creo que trabajaron más sobre la nueva ley de bosque. Sí, yo quería aportar también un tema ahí sobre el tema de la ley de bosque. Santiago del Estero en realidad hemos participado sobre las asambleas públicas que se han venido haciendo, o sea, nos han hecho participar en todas las asambleas. Por ahí cuando él decía la provincia de Chaco ha sido pintada de verde, cuando ellos identificaban de verde, por ejemplo, una zona a donde se podía seguir, no sé, flotando el bosque, y cuando nosotros, los pobladores, que somos los originarios, los que vemos cuáles son los lugares que ya no se puede tocar, en esa asamblea pública que se hacía, se trataba de identificar los lugares que están en peligro. Y sin embargo, cuando esa ley ha sido aprobada, ha sido quizás por ahí en algunos casos favorable a lo que se pedía, pero anticipadamente aparecían desmontes, que ellos decían, bueno, este desmonte ha sido aprobado, no sé, hace un año atrás, y hoy está vigente, y nosotros sabíamos que no era así. O sea, ¿qué quiere decir? Que por ahí se ha trabajado tanto, se ha invertido tanto desde la provincia para que se trabaje sobre una ley que era importante para el bosque, pero se manipulaban cosas a donde aparecían grandes desmontes, y eso quedaba a criterio, digamos, de los pobladores campesinos que tendrían que volver a recorrer a una denuncia para poder frenar esto, y uno sabe que cuando aparece una topadora, aparece una orden de la dirección de bosque, a cualquier productor, a productor grande que tiene la orden para explotar, ya no es fácil pararla. Entonces, eso es, digamos, una de las cosas que se había hecho y que se lo ha conocido en Santiago. Seguro. ¿Qué es el caso de Catamarca con el ordenamiento de los bosques? ¿Cómo los ha afectado? Sí, bueno, el bosque también es algo que nos preocupa, porque la tala de bosque, más que todo en el lugar donde vivimos, se está haciendo cada día más, digamos, se voltea más árboles, se queman, y eso más a la minería, bueno, se va a ir cada día haciendo más grande el problema ambiental, todo eso. Seguro. Muchas gracias por acompañarnos esta noche.